Música Digamos, elegante Y se acerca, siniestro Sintiéndose El mejor en todo Y se saca una pipa Dispara Y dispara Soy un master Del Bronx de Nueva York Me saco mi pipa Y te meto un tiro Págame He matado al que encargaste Págame He matado al que encargaste Soy un master Soy un master No un hamster Es un hamster Mata al hamster De un cigarro en un bar a medianoche De un cigarro en un bar a medianoche Pondes whisky y tequila Voliré emborrachado Con un cigarro en un bar a medianoche Soy un hamster Pam, pam, pam Soy un bolido hamster Pam, pam, pam Pam, pam, pam Soy un master Ram, pam, pam, pam Pam, pam, pam